Hola, feliz año nuevo. Estoy tan feliz de anunciar que en solo dos días, nuestro pequeño Christian de 5 años en Honduras comenzará sus cirugías que le cambiarán la vida para siempre, arreglando su pie que en este momento está completamente torcido. Este es un sueño hecho realidad para él, ya que tiene muchas ganas de jugar el fútbol con sus amigos. Y para los padres, es como un milagro de navideño. Y como es poca de Navidad, Renaldo hizo de Papá Noel y trajo algunas sorpresas navideñas especiales. Una bicicleta nueva que aparentemente Christian dominó en un día, su primera cama, comida para la familia para una semana, y la más preciada, la pelota de fútbol. Para terminar, muchas gracias a todos que participaron en la donación para hacer realidad este milagro navideño. Muchísimas gracias.